Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas, noveles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. La obra la escribió Ernesto Ziller y con él tuve la oportunidad de trabajar en una película hace como año y medio, que trataba sobre las canciones de José Alfredo Jiménez. Y mi película se llamaba El Perro Negro y él era uno de los personajes y ahí nos conocimos. Y luego me lo encontré aquí en la temporada pasada de teatro, pero como clientes, como público los dos. Y me dijo, oye voy a montar una obra para la siguiente temporada, te la puedo mandar. Ya me la mandó, la leí y me gustó y ya, aquí estoy. Muy bien. ¿Te identificas en algo con tu personaje? No, fíjate que no. ¿Nunca te ha pasado algo? La obra toca temas mucho sobre la infidelidad, sobre el jugarle chueco a tus parejas y todo. Y yo en lo personal no es algo que aplaudo ni que adopto para mi persona. Pero sí conozco obviamente a mucha gente que sí lo hace. ¿Qué proyectos tienes ahorita, para este año? Para este año, acabo de terminar una película, justo terminé el último llamado hoy, que se llama Trata. Va a estrenar en febrero, marzo, por ahí. Va a salir para claro video, es el personaje protagonista. Está muy interesante. Gracias. La historia es de cuando mandan a los chavos como bonitos al pueblo, a ligarse a las pueblerinas, a engañarlas y a casarse con ellas y todo, para después traérselas a la ciudad, a la capital, y meterlas a trabajar de prostitutas. Entonces, está padre el personaje porque tiene ahí un cambio bastante importante en la historia. Qué bien, qué bien, ya te veremos. Sí, ya. ¿Telenovela? Telenovela, fíjate que ahorita no, ni he buscado castings, te digo, he estado ocupado con teatro y con cine. Pero no, no estoy cerrado a opción de telenovela. Ok, muy bien. Sabemos que te ha ido muy bien en tus conciertos, te has creado unos estos. Sí, sí, afortunadamente sí. También una parte paralela de carrera que llevo es la música. Desde chavo me ha gustado la música electrónica y ahorita llevo 10 años de carrera como DJ y han tocado en diferentes partes del mundo, como Buenos Aires, Barcelona, Berlín. Obviamente resido aquí en la Ciudad de México. Y ahora estoy, llevo 3 años ya produciendo mi propia música y pues ya estoy a nada de agarrar una disquera y empezar a ponerla en el mercado, a ver qué onda. Qué bien, qué bien. Para este año vamos a tener concierto? Sí, 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 claro. Yo normalmente toco entre una y cuatro veces por mes, entonces bastante seguido, sobre todo en discotecas. Y ahorita la más cercana que tengo es 3, 4 y 5 de febrero, me voy para Guadalajara, hay una playa que se llama Boca de Iguanas. Y va a ser un festival de 3 días, donde yo participaré en dos de esos 3 días. Qué bien, qué padre. ¿Y aquí en DF? Aquí en DF ahorita festivales no, pero aquí estamos el 16 de febrero me parece que toco en Americana, que está en la Colonia Juárez, pero todavía no me lo confirman bien. Ok, muy bien. Bueno, invita a la gente a ver Seducciones Peligrosas. Claro que sí. Los quiero invitar con mucho cariño a que vean esta obra que presentamos en el Foro 1 de Teatro en Corto Nápoles. Se llama Seducciones Peligrosas, participo con la actriz Christian Clausen, también alterno funciones con el actor Harding Jr. También participa actuando y como director y escritor Ernesto Ziller, que él es el creador realmente de la obra. Y los quiero invitar a que la vean en serio, porque hoy en día las relaciones personales se han hecho muy impersonales debido a los teléfonos, a las aplicaciones para ligar y todo esto. Y muchas veces la gente se pone de acuerdo para tener un acto sexual con estas personas sin ni siquiera darse la tarea de conocerlos bien. Entonces realmente estamos manejando pues una hipótesis de qué pasaría en estas citas si llegas a un mal lugar con una mala persona y en un momento equivocado, ¿no? Entonces pues es para que la gente tome conciencia. Muy bien. Yo soy Carlos Guerra, actor y músico, y les mando un saludote a la cara del pop. Muchas gracias. A ti.